Buenos días niños, bienvenidos a la clase número 6. Hoy trabajaremos la resolución de problemas con las fracciones. ¿Qué son los problemas? Los problemas en matemáticas son situaciones a las que nos vemos enfrentados en la vida diaria, en los que vamos aplicando distintas operaciones matemáticas para resolverlos y poder encontrar una respuesta. Estas situaciones pueden presentarse, por ejemplo, en el momento de cocinar, cuando vamos a comprar o cuando queremos repartir algo, como por ejemplo una pizza, una torta, entre otras cosas. Veamos la primera situación, dice, Rosita compró en el supermercado un cuarto de kilogramos de queso y luego otra cantidad igual del mismo queso. ¿Qué fracción de un kilogramo de queso compró Rosita? Bueno, para resolver un problema vamos a seguir la siguiente cronología de pasos. Bien, el primer paso dice identificar los datos. Tengo que identificar entonces los datos que me entregan en el problema. Luego, en el paso 2, voy a identificar qué es lo que me están preguntando para en el paso 3 identificar la operación que debo realizar. Luego voy a resolver la operación en el paso 4 y en el paso 5 voy a comprobar que mi resultado esté bien. ¿Bien? En el paso 6 finalmente voy a escribir la respuesta porque recuerden que los problemas siempre llevan una respuesta. Niños, les presento a Lindy. Ella es mi conejita. Tiene solo 6 meses y Lindy se vino a vivir con nosotros cuando tenía 3 meses. Bien, es una conejita muy cariñosa. Le encanta estar regaloneando en los brazos de las personas. Además, viene a jugar todos los días al jardín de la casa y se mete entre medio de las plantas, anda saltando, incluso entre medio de los cactus que hay. Lindy todos los días se alimenta y come las mismas porciones. Come 3 cuartos de zanahoria, medio tomate y un tercio de zapallo italiano. Además de eso, también come frutas como uvas, se come 5 uvas diarias. También come sandía, se come un décimo de sandía y come melón. También come un décimo de melón. Las sandías que compramos son unas pequeñitas que venden. Ya, son más o menos del mismo tamaño del melón, un poquito más grandes. Ya, así que lo que vamos a hacer es calcular cuánto es lo que come Lindy al día. Bien, ahora vamos a identificar los datos que nos entrega. Nos dice que Lindy come 3 cuartos de zanahoria, medio tomate, un tercio de zapallo italiano, 5 uvas, un décimo de sandía y un décimo de melón. Ahora vamos a identificar el tipo de operación que tenemos que realizar. Como tenemos que calcular el total de todo lo que come, vamos entonces a realizar una suma. Ahora vamos a ordenar y vamos a ubicar las fracciones como suma. Como Lindy se come 5 uvas enteras y lo tengo como número mixto, voy a pasarla a una fracción y para esto el 5 lo voy a partir en 1, que es lo mismo que decir 5 enteros. Para realizar la suma de fracciones voy a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores para luego poder sumar los numeradores. Ahora que ya conocemos que el mínimo común múltiplo de los denominadores es 60, voy a multiplicar cada numerador por el múltiplo que necesita cada uno de los denominadores para llegar a 60. Una vez que hayamos realizado la multiplicación entre el numerador y el múltiplo del denominador, vamos a ubicar estos resultados en el espacio del numerador para calcular luego el resultado. Ahora que ya tenemos todos los resultados, vamos a realizar la suma para obtener el resultado final. 45 más 30 más 20 más 300 más 6 más 6 me da 407 partido en 60. Vamos a realizar la suma para obtener el resultado final. Bien chicos, la situación número 3 nos dice, mi mamá compró para el almuerzo una botella de jugo de 2 litros y un cuarto. Si entre todos nos bebimos 3 cuartos de la botella, ¿cuánto jugo nos queda? Para resolverlo, vamos a anotar los datos. Primero nos indica que la botella llena tiene 2 litros y un cuarto y que nos bebimos 3 cuartos de la botella. Como tengo que calcular cuánto me queda, es decir, la diferencia, voy a identificar la operación como una resta. Bien. Si tengo 2 enteros y un cuarto y 3 cuartos, puedo pasar este número mixto, 2 enteros y un cuarto, a una fracción. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 4 para pasar la fracción. Me va a dar 8 y voy a sumar el 1. 8 más 1 son 9. Bien. Y voy a mantener el 4 como denominador. Entonces, voy a tener 9 cuartos menos 3 cuartos. Como el denominador es el mismo en ambas fracciones, lo voy a mantener y voy a restar solamente los numeradores. 9 menos 3 son 6. Por lo tanto, voy a tener 6 cuartos. Estos 6 cuartos puedo pasarlo a número mixto, lo que me daría 1 entero y 2 cuartos. ¿Cómo lo paso a número mixto? Simple. Voy a dividir 6 dividido en 4 partes iguales. Como 4 cabe en el 6 una vez, pero me queda de resto 2, voy a colocar 1 entero, que fue el resultado que obtuve, y el resto lo voy a colocar en el numerador y voy a conservar el denominador, que es el 4. ¿Bien? Bueno, niños. En la descripción del video les dejo un link para que puedan acceder a un juego y que puedan, para que puedan realizar, ¿ya? Les mando un cariñoso abrazo, muchos cariños, espero que se encuentren súper bien junto a su familia, ¿ya? Chau, chau. Chau. Chau.